Pero además, tío, si te meten un microchip, ¿cómo se te va a quedar aquí, gilipollas? Si te lo meten en la sangre. ¿Acaso dije que había microchip? ¿Qué te van a meter metales pesados para el cuerpo? Ay, yo qué sé lo que te meten. Cosas peores se mete otra gente. Vaselina en el culo. Mascarilla, por favor. Vámonos serios. Y el mi sí, aquí, ¿eh? Bueno. Una cervecina, ¿eh? Sí. Sí, ¿no? Sí. No. Por la vacunación. Oye, no me brindaste. No, no quiero yo. Alhambra. El programa donde sí hacemos publicidad gratis. Sí. ¿Cómo es que no bebes cerveza? La dejé ya. ¿Y cómo hay que vas con máscara? Porque hay que respetar las medidas impuestas por el gobierno de España para hacer frente a la COVID-19. Pero si te has medio vacunado, personaje. Medio vacunado, ¿eh? Es el que me hace pensar. Encima de que tardamos en empezar el programa mil años, ¿cuánto nos costó? O sea, íbamos a grabarlo a la una. Y hoy llegué a la una y diez. Se me olvidó el micro, volví a la una y media. Y mientras lo estábamos preparando todo y tal... Las tres, casi. Las tres. ¿Un visto y no visto? Sí, sí, tal cual. Además, hoy... O sea, ¿pero tú qué dices? ¿Que nos meten metales pesados o qué...? Pero eso es lo que dices tú. Yo no sé lo que nos meten, pero se pega. Yo sé que ayer puse la vacuna y hice así y pegaba así. Para que se pegue, tienen que meterte hierro, cobalto o níquel. No, no, pero se pega. Tranquilo, astroquímico. Vamos a ver. Yo conozco a una persona que lleva cuatro meses con la vacuna y se le pega un imán. Pero que suye... Conozco a una persona, ¿eh? De mi círculo cercano. Vive conmigo. Pero a ver... Nada, pero queda pegado. Pero sí queda pegado, pero es que... O sea, queda pegado que imanta. No que queda pegado porque se te queda y no cae. Parece que imanta, pero llevo por la grasa y por el sudor, tío, de verdad. Joder, que lo busqué ayer. Es normal. A ver, tenéis la moneda por ahí. Yo no tengo monedas. Yo solo billetes. Pero que... O sea, lo tuve mirando ayer. Da igual, tío, pero que imanta. O sea, ya no llevo que se te quede... A mí no me imantó nunca. Pero ya no llevo que se te quede pegado, llevo que imanta. Mira. O sea, ya no llevo que se te quede... A lo mejor a ti... O sea, tú tienes que ir buscando... Tengo la... Aquí. Hay gente a la que no se pega, eh. No obstante. A mí hay veces que se me pega y otras que no. Mira, mira. Aquí haz campo, tío. Es que justo sube la ley. Que te lo juro, mira. Vale, no toca los cajones. Escucha. Que luego esto va a ver los 10 personas, tío. Y van a decir, no me quiero vacunar. Pero bueno, es que... No, no, nosotros no somos antivacunas, eh. Nosotros estamos vacunados los tres de ayer. De hecho, oye el especial vacunación. Claro. Pero... Lavamos en el coche un poco y tal. Pero a ver. Ayer pegabas ahí. No, no. Es que yo ayer, bueno, ya vos pasa el vídeo. Sí, sí. El vídeo... No, y el de Manuel. ¿Y el de Manuel? De hecho, podemos insertarlos. Sí. Pero... Aquí los tendréis, no. No, no. A ver, yo porque... Yo porque, bueno... Tengo aquí la camisa y tal y no se me va a pegar porque tendría que ser muy heavy, eh. Pero... Pero que yo por eso... O sea, yo lo que miré yo, que estaba... Era por la... O sea, si se os pega alguien la moneda o cualquier cosa metálica... Y por el sudor. Y además, si queréis ver un vídeo... Hay un vídeo de la gata de Rodinberg. No sé si lo conocéis. La gata de Rodinberg. Sí. Esa tía hizo como un experimento de ponerlo y tal. Y sí, pega en los dos brazos o al día siguiente no se pega. No, no sé quién ya, eh. Es que de hecho pensé que decías el gato. No, no, no. El del experimento. Y una tía que habla de divulgación científica. Y... Y era mi moza, ¿no? Y una tía que hablé de tal y... Y preguntaron y... Oye, tal, lo de la vacuna, tal, que se pega, no sé qué. Y dijo él que... Eso era por eso. Lo que te digo yo, lo del agua y tal, que se va pegando. ¿Podéis creerlo o no? O sea, que sin vacuna también se pega. Sí. No. Tú mira. Falla de tu paella. O sea... Pero pone si polvo es de talco. ¿Pero por qué polvo es de talco? Porque así no se pega, joder. El polvo de talco es lo que he dicho. Entonces no se va a pegar, si no... Hostia, claro. Pero si en magnético pegas igual. Hostia, claro, es que pegas igual. Bueno, yo no... A ver, yo tampoco estoy diciendo que sea magnético, tío. Yo no estoy diciendo que sea magnético, no. Yo digo que se pega. Pero que se pega por el sudor, coño. ¿Pero qué sudor? Y por la grasa, tonto. En este y sudo también. Dale. Y tengo grasa, bastante. Dale. Es que no hay nada. Pero si no se te pegaba. Vamos a poner un detector de metal. Ayer, a Manuel ya dejó de pegarse y, tío. Y después me empezó a darle el brazo. Empezó a darle el brazo. Y se me pegaba, que flipas. Tal cual, tío. Fui a pagar a la madre de Marco. Estáis muy confundidos, además, ¿eh? Pero yo no digo que sea nada. Yo digo que se pega. Que se pega. O sea, eso no me... ¿Estás diciendo que había metales? Pero empezamos el programa y dijiste... Dijiste tú ahora. ¿Cómo empezó el detector de metales? Trae un detector de metales. ¿Cómo empezó el programa? Empezaste el programa diciendo... No, pero es que dices que hay no sé qué metálico. Y dije, no, yo no digo que haya nada metálico. Digo que se pega. Ay, sí. Pero te estoy explicando por qué se pega. Pero vamos a ver. ¿Y por qué en un brazo se me pega y en el otro no? Porque no pruebas de en el otro. Y porque hay veces que se te pega en uno y otras veces que no. Sí, brazo vacunado, brazo no vacunado. Prueba, prueba otra vez. Es que no se pega. ¿Y en el vacunado prueba ahora? No, ahora no se me pega. Ah, bueno, claro. Ahora no. Ahora y cuando quiera. Sacamos vídeo. No saques el vídeo, que luego lo vamos a poner. Pero que da igual, que yo por eso. Joder, Manuel. Tú. Estás en punto de callar, recogiendo el cable un poco. Claro, claro. Pero que no, no. No, pero es que se nota un poco. Ahora no está activado del todo el campo. Está activado. Espera, hay que tocar un botón aquí. Esto está siendo súper dinámico. Y que reconocerlo que esto está siendo súper dinámico. Que no, hombre, que no. Tú mira. Nada. Lo de los polos de Taotco, te lo digo. Porque tú, si algo ya es metálico y lo pones en un imán, da igual que se va a pegar. Bueno, da igual. Pues estás diciendo que se pega, no sé. Eso ya es verdad. Yo creo que se pega porque se pega. No sé por qué. Vale, pues yo te estoy explicando por qué se pega. Tú, si pones polvos de talco... Oye, pero un momentín. Una cosa. Yo como en este programa somos súper transparentes, estoy fijando en el monitor, que no sé si tenemos mal ilumina la zona de la izquierda. Sí. La de la derecha. Esta, yo, ¿no? Tú, o sea, tú. Esta. Sí, porque Manuel está en la penumbra. Un momentín. Voy a... Pero eso, tú pones polvos de talco. Estoy hablando, ¿eh? Pones polvos de talco y ya, los polvos de talco ya, lo que te hacen ya, quítate el sudor. Yo creo que ponen los ojos pequeños, joder, para que no rocen y tal. Tú, si pones eso y pones la moneda, no se te pega porque ya por el sudor y por la piel, ¿sabes? Yo no digo que sea metálico. Yo digo que en un brazo se me pega y en otro no. Y no puedes decirme que no porque es verdad. O sea, en un brazo se me pega y en otro no. Pero que se te puede pegar o no. No, pero es que eso no tiene nada que ver con que te hayan vacunado. Si tú haces el experimento de ponernos polvos de talco, nunca se te pega. Nunca, nunca. Porque no habrá nada metálico. Pues entonces. Vale, pero yo no digo que haya nada metálico, digo que se me pega. No sé por qué. ¿Cuántos minutos crees que podemos estar repitiendo esta conversación? Bueno, el caso. Ayer nos vacunamos, Robri y yo. Y bueno, Manuel. Sí. Robri y yo, Fianza, a la vez. Y Manuel fue un poco más por la mañana. Un poco más por la mañana. Un poco, sí. Bueno, un poco más temprano. Que a las ocho, ¿no? A las ocho. Y nada, muy bien. O sea, grabamos las sensaciones y tal. Encima se oía bastante bien como lo grabamos. Sí, en el coche tuvimos unas conversaciones, además, oye, muy guay. Es que dijimos, hostia, nunca hicimos contenido tan guay. Sí, sí, sí. Además, saliónos la voz muy... Natural. Con un tono muy radiofónico, además. Sí, 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 sí. Muy radiofónico. Muy Manolo Lama. Luego, cuando insertemos, vais a poder disfrutar de la maravilla que grabamos. Audiovisual. De la maravilla audiovisual. Es que no tiene otro nombre. Yo creo que nos van a nominar al Globo de Oro, por lo menos. Al Globo de Oro. ¿Tú qué crees? Que no, pero bueno. No, yo creo que tampoco. No, yo tampoco. Bueno, pero... Como el tema de la vacuna, ya... Imanes aparte, campos magnéticos aparte... Aquí tenemos de todo en verdad. Porque, por ejemplo, aquí tenemos como si fuera una escalera. Mucho malestar. Bueno, mucho. Bueno. No mucho, pero, bueno, malestar notable. Sí, tuve malestar. Además, con tres paracetamoles. Sí. Y con dos rayos de cocaína. Yo nada. A mí me lo lió un poco el brazo de noche, pero nada. No tomé ni ibuprofeno ni nada. Claro, yo es que nada de nada. Y yo tomé un ibuprofeno cuando vino a este, porque nosotros como nos vacunábamos, yo hay 35 y a él hay 36, me llevó él en coche y fuimos hasta la feria de muestras en coche. Entonces pasó a buscarme a casa y me dijo, no, yo tomé un paracetamol y tal, no sé qué. Y dije, bueno, anda, voy a tomar yo uno también. Y cuando lo tomé, tal, fuimos para allá y no lo volví a tomar más. Y yo dolor, ningún. Yo no he brazo, pero un poco más. Yo por la tarde me empecé a encontrar un poco mal, porque ya dije yo, me sentía pesado y tal. De hecho no salí, estos dos salieron y tal, yo no salí. Porque es que no tenía ganes. Era chip. Solo tenía ganes de desvelar secretos rusos. No, estaba jugando a, bueno, jugando, estaba resolviendo autodefinidos. Uh, el autodefinido, la aplicación que tenemos es Tillo. No, yo lo pide por el ordenador, para verlo más grande. Pero los estudios no son de estos que no te traen las palabras para completar ni nada. No, o sea, el mío no pones, o sea, el mío lo único que tiene que revisar. Nivel dios de Olimpo, vaya. Sí. Y soy muy mal, en verdad. Resolví tres de seis, creo. O sea, resolví la mitad, pero bueno. Eh, y nada, eh, me estaba en cuenta un poco pesado, un poco tal. Me estaba doliendo el brazo y luego, pues. Es que, a ver, llé normal, llé con una vacuna. Yo, la que puse el año pasado, la de la polio. Yo es que esa no la puse. La de la meningitis. La de la meningitis. Yo esa no la puse, tío. Yo quiero pensar que yo era de la polio, así que me gusta decir que yo era de la polio. Y yo tuve muy malo, eh. O sea, muy malo. Encima era la época del coronavirus y tal. Yo pensé que lo tenía el coronavirus. Sí. Y luego, nada, se me pasó el día, si lo he necesitado. Pero era por la vacuna. Encima, dolía en el brazo la de Dios. Y hoy no me duele nada. O sea, estoy perfecto. No, no, total. Yo, de hecho, bueno, ya lo comentábamos. Yo ayer, cuando salimos, yo ya me notaba el brazo un poco, incluso peor que de segundos, o sea, que segundos después vaya. Que cuando fuimos a comer el pinchu y tal. Cuando fuimos a comer el pinchu, 100% perfecto. Pero al salir, un poco débil. Yo por la noche, sí que, al ponerme así, al acostarme sobre el brazo y tal, sí que no podía porque me dolía muchísimo. Pero... Bueno, eso puede ser. Pero luego, nada, luego levantarme, nada. Yo procuré no ponerme de lado. Costó más hacerme una paja, muchísimo, te lo juro, porque estaba ahí en plan... No, encima eres zurdo. Claro, claro, sí zurdo. ¿Y es zurdo? Sí. Pero de mano no, ¿no? ¿Y por qué no te pinchaste en la derecha? Claro, tío. Pero yo oí muy raro, porque antes escribió con la zurda. Y mi ma... No, mi tía me dijo que eso era muy feo, que me lo cambiase. Entonces, yo pisé así... No, al final, dije yo, vale, vale, tal. Como en clase de lengua, en la... En primera hora de eso, ¿eh? Oh. Eso es desbloqueado. Cambiado me de mano y tal, que eso, bueno, en verdad, yo malísimo. O sea, eso no se posee. Porque eso... Yo, ¿por qué te funciona un hemisferio del cerebro y tal? Bueno, mira, Nadal. Nadal es diestro y juega a tenis con la izquierda, apuesta. Claro. Empecé a jugar con la izquierda porque tienes más ventaja. Sí. Pero bueno, eso... Pues yo pensé que Nadal era zurdo. Y es zurdo, y es zurdo. Digo que yo es diestro, pero que a tenis juega con la izquierda. No, no, pero pensé que era zurdo total. Porque yo, por ejemplo, soy zurdo. No total, pero zurdo... A ver, yo llamo a zurdo a escribir. Incluso para jugar a fútbol, si ya es diestro, de escribir y juegas con la zurda, como en tu caso, yo llamo a ti diestro, como estamos comprobando ahora. O sea, tú ya es diestro. Otra cosa es que fueras zurdo. Yo para mí soy zurdo, porque claro, yo para mí predomina más el fútbol que la escritura y la enseñanza. Bueno, a ver... Yo soy diestro, sí, sí. Sí, hombre. Yo soy diestro porque... A ver, yo escribía con la izquierda. A ver, ahora mismo si yo puedo escribir con la izquierda no tengo ni puta idea. Claro, claro. No tengo ni puta idea, porque a lo mejor con tres años escribía con la zurda, ¿sabes? Esto de que dibujas ahí y tal. Hombre, y voy de cita. Y es mucho mejor... A ver, no es mejor, no. Tampoco nos vamos a confundir, pero... Tienen sus pros el cambiar de escribir de zurdo a diestro. O sea, el mundo en verdad está montado para los diestros. Sí, sí, sí. Fuera coñes. Ya no solo por artículos tipo tijera, tipo tal... No. Yo, por ejemplo, en mi problema, yo soy zurdo de escribir y en mi problema para escribir de zurdo, yo por ejemplo, si uso... Yo hubo una época en la que usaba mucho los bolis estos... Ah, los que son de Vic. No, los que eran así con la forma esta. Los de... Que son como de Milán... No sé si eran... Los borrables. Los gel. No, no, no. Ah, de gel. No, los borrables. Los que tenían la forma esa rara, que eran como más gordos por aquí para su gel. Bueno, ¿tienes un poco de tinta líquida, o sea, pongo de gel? Sí, un poco de tinta líquida, un poco tipo gel. Bueno, claro, y dice que... Y el caso ya que yo cuando me ponía a escribir, claro, o sea, en les libertines para encima, les libertines estos que usábamos en primaria, que eran así estrechines, pues claro, yo ponía me a escribir con ellos e iba corriendo todo el boli, porque claro, tú escribes de izquierda a derecha. Entonces tú, como llevas detrás el puño, vas corriendo toda la letra, o sea, toda la tinta, vas corriéndola para allá. Y el diestro no ahí pasa porque escribe dejándolo a la izquierda y va dejándolo siempre para la izquierda. Eso ha pasado ya a los japoneses, por eso empezaron a escribir al revés. Porque son dos zurdos. No, porque son dos diestros. Los japoneses escriben de derecha a izquierda. No escriben de arriba. Es el mismo problema que los zurdos, si escriben de derecha a izquierda, siendo diestros. No, de arriba a abajo dos chinos. No, pero los, o sea, son de arriba a abajo. No, los de arriba a abajo son los japoneses. Sí, los chinos, no. No, como oye, eh. Los árabes son los que escriben de derecha a izquierda. Eso, los árabes. Los árabes, pues sabéis eso, que escribían con, con... No, escribían con la diestra y borrármelo siempre y empezaron a escribir así porque... No, pero equivocaste tú, fijo. Yo no tengo... Claro, claro, claro. Es que si no iba a pasar es lo mismo, pero la inversa. Es que a mí al escribir, pásame, de que estoy escribiendo tal y voy borrándolo porque apoyo este y tal y quedo con todo esto de aquí, tío, enfurruñado entero. Entonces cuando topo un boli, que no me corra la tinta y tal, yo me quedo con ese boli siempre. La gente está bostezando, eh. Yo no digo nada. Vale, que lo esté. Yo venezolano. Y a la mascota del programa. No sé si lo visteis antes. Enseñate aquí. Enseñate. Sit. Sit aquí. Sit aquí. Sí. Se llama Marco. Tiene un bar, eh. Tiene un bar. Pero poco más. Tiene un bar que no sé ni cómo se llama porque... Bueno, ya ha salido el nombre en el programa, en verdad. Mencioné el huyo antes. Victoria Magistral. Así quedáis para atrás o volvéis a poner otra vez el programa desde cero y así tenemos una visualización más. Ah, dijiste antes. Sí. Dije yo ayer cuando tuvimos en... Ah, bueno. Tal, para comentar lo de... Bueno, en Estrada, cojones. En Estrada. Ah, que verdad. Sí, sí, lo de la vacuna. Que estábamos en Estrada y que fue a pagar ya la madre, porque la madre es yo la que estaba ahí cobrando en ese mismo momento. Pues fue a pagar con el euro en... Con el euro magnético. Fue a pagar con el euro magnético. Ni tarjetes magnéticas. Oye, ella nos dio otra explicación de eso, eh. ¿Qué nos había dicho? Nos había dicho que era por... Que era por el líquido. Que era por el capitalismo. Por el líquido de la vacuna. Porque estaba húmedo o algo así. Porque estaba húmedo. Eso... Y tarjeta húmedo para siempre. Sí, da igual, tío. A ver, lo que pasa ahí es que la sangre y tal... A ver, yo tengo el móvil, el... Oye, este barco, traeme el móvil para acá, por favor. Ahí. Caballet. Vamos a buscarlo, a ver. O buscáislo vosotros también si queréis o tal. Yo voy a buscarlo. Yo tengo el móvil aquí. Ya, es que no me di cuenta de traerlo. Pero corre un poco, hijo. Yo la mismo. Una pausa. Y la misma. Coge mi sistema. Pero hay que mirar. No, que voy a buscar a ver qué cojones y al fin al cabulo de la vacuna. ¿Por qué se pega lo de la vacuna? Yo busqué lo ayer y era por eso, tío. ¿Por qué se queda el euro magnético? El euro inventado. El euro inventado. Vacuna. Traeme una cerveza, Manuel. Vale. ¿Qué te dijo? Que no. Mira, este. Yo leí ese. Me cabe pesado. ¿Por qué se quedan pegados los imanes a la... No, madre mía, esto tampoco. Ni vacunas, ni PC. No, pues parece ser que... En verdad el gobierno... Bueno, el gobierno. La televisión pública que depende del gobierno dice, el titular y él, las vacunas no tienen microchips ni te imantan. A ver, yo voy a decir algo muy claro. Hay mucha desinformación sobre las vacunas. No, sobre todo. Claro. Bueno. Desde que ha empezado el tema del coronavirus, lo que hay más desinformación son las vacunas. Yo es que yo prefiero vivir en la ignorancia. Y es que te digo. Porque hay cosas que yo creo que no debemos saber. Claro. Y hay cosas que tampoco tenemos que saberlo todo, en verdad. Decimoslo muchas veces. Una persona vive mucho más a gusto muchas veces en la ignorancia. Dentro de unos límites. Dentro de unos límites. Y es positivo. Encima nunca lo sabes todo, tío. Y nunca lo puedes llegar a saber todo. Y es frustrante saber que... O sea, es frustrante no poder llegar a conocerlo todo. Y la verdad. Hay veces que no lo puedes llegar a conocer. Tú pues informate muchísimo sobre todas las cosas. Y la verdad no la encuentras. Porque es que yo creo que hay veces que ni hay verdad. O sea, hay cada uno que dice... Yo lo que decía Ignatius. La verdad también se inventa. Y yo creo que la gente... Eh... Ah, espera. Espera, dámelo aquí. Yo creo que la verdad se le inventa a la gente. Y cada uno dirá una cosa y otro dirá otra. Aunque sean del Estado, aunque sean de tal. Alguno va a decir... Eh... No, es que esto fue porque tal, porque no sé qué tal. Pero hay otros que van a decir... No, esto... No, claro. Fue porque pasó esto y tal. Entonces, ¿quién... O sea, de quién ye... ¿De quién ye la verdad? ¿A quién se la das? ¿Quién ye quien compró la verdad? ¿A quién pertenez? ¿Quién la tiene escritura, la verdad? No, no, claro, claro. Yo lo que comentamos. Hay cosas que se tienen que saber. Hay cosas que no. Por ejemplo, la vacuna. Sí que es verdad que a lo mejor podríamos saber más acerca de ella. Pero mira, tampoco hay necesario. Tampoco hay del todo necesario. Porque, bueno, al fin y al cabo... Como lo estamos poniendo todos... Si me dijeras que va a ser ye algo que ponemos uno y tal... Por ejemplo, como lo del rollo de los microchips. Que si nos meten micro... Los antivacunas que serán... ¿En el 2% de la población? No, más. ¿El qué? Los antivacunas. Yo creo que más. De hecho, el otro día estaba yo en el bar y tal... Y leí lo de respilón... Bueno, leílo no. Escuchélo en la tele y tal, en el telediario... De que había habido mucha movida con la alcaldesa de Roma. No sé si lo visteis. La alcaldesa de Roma no se quiso vacunar. De hecho... Ah, no. No. Voy a buscarlo ahora mismo a ver qué nos ponen. A ver cuál era la última noticia del tema. ¿Qué pasó con la tele? No sé qué pasó. Hostia. Dejó de grabar. Dejó de grabar. Enciende la cámara. O sea, dialogue, dialogue. Bueno, mira primero a ver si tiene algo ahí. Ah, estoy participando. En plan, en la pantalla. Activamente. No, no. Tampado. Pero te ha enchufado. Sí. No, te ha desenchufado. Ah, no, te ha enchufado, sí. Sí, sí. No, enciendme. Es que antes salía dos de los rojos ahí. No, porque estaba grabando. O sea, salía dos de los rojos porque estaba grabando. Es que no hubiera picado eso. O me estaba grabando de la tele. No entiendes. No, no. Hostia. Aquí hay que ponerlo de problemas técnicos. No se vaya. Sí. Aquí se mete el clip. ¿En serio? El gobierno ha entrado en nuestra casa. Las vacunas interfirieron con la señal. Volveremos pronto. Papapapam. Papapapapam. No sé. Me está cargando, tío. Darararán. Darararara. 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 Be my baby. ¿Ahora? Ahora sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No corras tanto, que no voy a ir con tanta prisa, que me temo lo peor. No, 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 no. Yo por el programa. Por el business. No sé si... no se está viendo, Tobía. Dale la vuelta, dale la vuelta. Un antivacunas. Es el niño, es el niño Jesús. Es el niño. Ha nacido. Un bocado. Un bocado. Podrá comérse. Sí. Doy. Venga. Echar poco sal. Joder, me has lamentado tú, eh. O sea, no hay que morir. Está peor la absenta del década, joder. O sea, está peor que la absenta del década. Hostia. Bueno, dejámoslo aquí. A mí te de mierda al sarago. Casi me fue sarago. Bueno. Vamos a ir con el alcalde de Seiroma. Muchas gracias por el regalo. Dejamos aquí. Tipo bronca, no resistencia. Vamos a ir acumulando mierdes cada vez que vayamos a cagar o a mierar. Pero literalmente mierdas. No, no, mierdas, mierdas. No, no, total. Hay que ponerle el nombre por ahí con un boli, pero es no. Pero vamos a ponerlo aquí encima de los tres euros, para que apile un poco ahí. Así. A ver, de ápice de vida, una mierda, yo creo que hay un diferente. Y es verdad. Y es verdad. El ápice de vida yo de Jelo Madrid, me parece. Pues nada, te vengo otro. No, si no, podríamos ponerlo aquí. Todas las tres veces que vamos también apiláis, eh. Venga, mola. No, se va siendo el muro detrás de cerveza. Hostia, en verdad, sí. Lo que pasa es que ver quién los guarda, dónde. Y cuándo. Y por qué. Y para qué. ¿Y cómo? Joder, más bebiendo cerveza que hablando, yo creo. ¿Eh? Que estamos más bebiendo cerveza que hablando. Yo sí. Yo sí, pero bueno, tengo sed, no he bebido nada toda la mañana. Que termina la mía fuera de cámara. Yo tampoco, lo tienes que borrar. Pásame la cargarla, por favor. Que te llevo el video, tío. Lo mejor. Bueno, a ver, lo que estábamos hablando, que vamos a hacer aquí una movida tipo... Sí, bueno, antes de tal. Vamos a hacer aquí una movida que molaba eso. Cada vez que vayamos a mear, por ejemplo, Marco Fresni y tal, no sé qué. Un vaso de... Un vaso de muestra, para ver, bueno, que todo vea correcto en el programa, que no haya ninguna... Análita algo. Venga, compadlo de ello. Probar un poco. Probar un poquitín, claro, claro. Catálogo. Teníamos pesado de las bromas, de ir guardando lo que comprábamos. Eso. Pues bueno. Ah, sí. Manuel y yo teníamos una... Bueno, tenemos, ¿no? Bueno, sí, sí. No, no, tenemos. Obviamente. Hablamos en presente. Sección de la cubierta. Sí, ¿verdad? Hostia, molaba. ¿Podemos hacer una maquilla ahora? Sí. Bueno. Cuenta y ponemos en contexto. O sea, lo que queríamos hacer, Manuel y yo, era, o sea, en un principio, grabar vídeos en YouTube y tal, gastando bromas telefónicas. Pero no bromas telefónicas en plan, te voy a matar, no sé qué y tal. Eran bromas a artículos... A 20 dólares. ¿Me dejas hablar? Artículos de, mira, anuncios y tal. Por ejemplo, yo qué sé, un libro. Pues decimos, oye, tal, este libro, no sé qué y tal. Y ya gastamos unos cuantes y tal. Y ir poniendo los libros y todo lo que compremos, vaya, cada vez que gastemos una broma, comprar el artículo de la broma y exponerlo y tal. Pues mira, me parece una buena decoración para el estudio. Que haría... El estudio. Si fuera estudio ya molaba. Estamos en mi puta casa. Bueno, tener un estudio así, ¿eh? Porque sí, grandísimo, en verdad. O sea, un estudio así. Sí, sí, sí. Y dame la sensación de que lo sigo viendo apagado. No sé si se... Ah, no sé si el diófragma se cerró un poco antes. Puede ser. Puede ser, pero bueno. Veráse bien, ¿no? Seguimos, seguimos. Seguimos. Y seguimos antes de... Podemos hacer luego, probar, hacer una selección nunca para cerrar, guay. Algo improvisado, como siempre, porque nosotros siempre vamos a improvisar. Y de hecho, exactamente, y eso. Vamos a leer esta noticia. Primera, busqué alcaldesa, Roma, vacunación y tal. El primer titular que me salió era de La Razón, en este caso. Internacional. Polémica en Italia por la negativa de la alcaldesa de Roma a vacunarse. Solo el 52% está inmunizado en pleno aumento de casos por la variante Delta. La alcaldesa de Roma, del Movimiento Cinco Estrellas, aún no se ha vacunado contra la COVID-19. Hostia, ¿cinco estrellas? Cinco estrellas. Eso explica mucho. ¿El Movimiento Cinco Estrellas? Eso, ¿y es de ultraderecha? Sí, no. No. Vamos a buscar. Al contrario. Ah, ¿y es nazi? Ah, no, no. O sea, ¿y es comunista o qué? Sí, más o menos. Ah, ¿y es comunista? Sí. Porque los de derecha son la lega. Hostia, pues cinco estrellas suena facha total, ¿eh? Sí. A ver. No tenemos ni pute idea de cuál es el camino del Tau. No tenemos ni pute idea de nada. Estamos aquí descubriendo el mundo, pero bueno. Hacemos bien. Bueno, por lo menos lo descubrimos. Por lo menos lo descubrimos. Lo descubrimos. No como vosotros. ¡Lo descubrimos! Estás detrás de la pantalla, escondidos. ¡Guglear, googlear! ¡Guglear, googlear! Wikipedia, Wikipedia. El Movimiento Cinco Estrellas... Bueno, hay que hacerlo radiofónico esto. A ver los niveles. Niveles. El Movimiento Cinco Estrellas es un partido político italiano fundado el 4 de octubre de 2009 por el cómico y actor Beppe Grillo y por Gianroberto Casaleccio. Bueno, si se dice así, si no, pues también. Se da a conocer como un movimiento ecologista y populista. Aboga por la democracia directa, el libre albedrío, el libre acceso a internet, la política financiada por pequeñas donaciones privadas y no a través de fondos públicos. Y condena abiertamente la corrupción. Por esta razón, el Movimiento rechazó 42 millones de euros en reembolsos a las elecciones generales de 2013 y sus diputados renunciaron a gran parte de su salario. Movimiento Cinco Estrellas. Ahí lo tenemos. Cinque, Cinque Estrellas. El logo yo creo que lo hicieron en dos minutos con el paint. Con el paint. Sí, 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 sí. Te ha fumado en 2009 con el paint fijísimo. Colores amarillo. Es el color del partido, eh. Hoy Cinco Estrellas. Bueno, pero si son comunistas tendrían que haber puesto el rojo. No, pero a ver, vamos a ver, ideología. Ecologismo, populismo, euroescepticismo. No, euroescepticismo no. Euroescepticismo suave. Uf, 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 uf. El low, el low. Sí, low down, rub it. Somos low down, rub it. Democracia directa. Como la línea. No es verdad que haya democracia directa. Vamos a ir hipervinculando, eh. Claro, claro. Democracia directa es un poco nácil, pero... Yo quería que leyeras el que está después de democracia directa. No, bueno. ¿Eh? No leíste el que está después de democracia directa. A ver, espera. Bueno, no, lee... Bueno, no, porque si no va a ser mucho lío. No, pero... Democracia digital. Ahora ya por el costo no es la... ¿Qué ponía? Democracia digital. ¿What? ¿What? Léelo. Bro, 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 bro. ¡Uh! Si como ideología yo te ponen el populismo. La democracia directa es llamada también democracia pura o democracia suiza. Una forma de democracia... El poder es ejercido directamente por el pueblo en una asamblea. Esto lleva una movida como... La democracia directa debe de ser como la democracia griega. Que lleva lo que realmente parece ser que mola más. Sí, pero esta es suiza. O sea, que lleve más puro democracia, ¿sabes? Que lleve más democrático en cuanto al sentido de la palabra. Más pleno. Esa es la democracia en la que creo. No la has dado. Claro, claro, claro. Tienes que votar a partidos. No, es que de hecho, bueno, si te informas y mires vídeos y mires tal, ves que lo que lleve la palabra democracia, lo que en su día era la palabra democracia, hoy en día lo que nosotros tenemos no lleve una democracia en sí, ¿sabes? No lleve una democracia como tal. Lleve un símil de la democracia, pero la democracia real, lleve la democracia al estilo griego, pirámide invertía, en vez de pirámide... Claro, pero es que esto fue evolucionando otra vez de los años y tal y así. Claro, claro, o sea, fue desvirtuándose. Entonces, bueno, democracia directa, lleve por la que abogaba cinco esteles. Y democracia digital. Pero no nos dice espectro político, democracia digital, conocida en inglés como e-democracy y en francés como cyber-democratie, es el uso de las TIC, informática, internet, computación móvil y telecomunicaciones, para crear espacios de diálogo y reflexión social. Hostia, muy moderno ya esto, ¿eh? Acceso a información de sujetos políticos, ejercicio de los derechos de participación... Bueno, ya tuvimos demasiada noticia por hoy, demasiada actualidad. Demasiada. A ver, a ver, a ver... Democracia, democracia... Equality, liberta... Equality... Bueno, lo de la alcaldesa de Roma. Vamos a terminar con el titular de la alcaldesa de Roma. Vamos a buscar otro titular, por cambiar un poco, a ver qué nos dicen otro. O vamos a ver opinión. Opinión, alcaldesa de Roma... En verdad, vamos a hacer el programa así, en plan, ir cambiando... Sí, bueno, en verdad, sí. Bueno, Robert, no sé si tú sabes cómo funciona la vacunación en Italia. No. No es como aquí en España. De hecho, allí tú tienes que pedir cita. No es que te llaman y te dan la fecha a ti. Tú tienes que inscribirte, pedir la cita y ellos te mandan a ir a un lugar a cierta hora. Diferente de aquí, básicamente. Así que ya no te obligan, de alguna manera, a decirlo. Bueno, pero aquí tampoco te obligan. No, pero aquí te llaman y te llaman y te llaman y te llaman hasta que... Las mamás de las mamás y te llaman y te llaman y te llaman y te llaman. Escúchame, aquí es en Asturias, pero creo que en Madrid, en León y tal, estaban haciendo... Ponían fecha tal para... Pongan las manes, que se pon la sombra. Perdón. Que ya les tengo yo también, lo que pasa es que como estoy frontal, no se me mete mucho. Y eso no está para la gente. Sí, también peco de lo que digo. Eh, caso. Que en plan, gente de 18 años, tal, si quieres ir, puedes acudir a tal día, a tal hora. Y tenían que ir todos, si querías. Creo que por lo menos en León se hizo así. No estoy seguro. Joder. También te digo, fue una noticia que escuché de Oilas, ¿eh? Tampoco estoy seguro, pero me suena. Como tu cara. ¡Uh! ¡Uh! Ah, bueno, por aquí no aparece nada de... ¿Cómo? El país. Virginia Rachi. Virginia. Una alcaldesa sobre una bomba de relojería, ¿eh? ¿Por qué dices que hay comunistas y partidos? Porque se le pega la moneda y no hace nada. Porque en verdad... Hombre, es porque no debe de ser... O sea, comunista no será, pero... Comunismo como tal. No, pero no será conservador... Exacto, una derecha extrema, ¿sabes? Puta silla, tal. Hombre, ya, vale. Fecha mierda. Pero el comunista tampoco. O sea, ¿y es como Podemos? No. Y es demócrata, ya está. A mí tiene más pinta. ¿Y Podemos que y es? Podemos intenta ser demócrata. A mí tiene más pinta. Un rollo más liberal... No sé, ¿eh? No tengo ni puta idea, ¿eh? No lo sé. No lo sé. No sé. Demócrata y digital no son al alicmonosis. Sí. Vale, que lo estoy pensando, sí. Sí. Pero bueno, yo no tengo ni puta idea de estos temas, ¿eh? O sea, tampoco me quiero meter en opinión sobre lo que no sé y tampoco tal. Pero bueno, habrá que investigar un poco sobre Cinquistel. Yo estaba informado en su momento, pero es que las cosas cambian tan rápido que... Yo en Bélgica estaba más informado, lo de Blas Valer, que eso era la extrema de la derecha y tal. Y ese sí que era el partido que estaba muy fuerte y en Bélgica y tal. Pero bueno, tampoco... No sé si se estará escuchando, ¿eh? Nada. Bueno, pero ya. Bueno, eso que estaba... Bueno, por ejemplo. Que yo estoy un poco más informado de lo que yo pillé Blas Valhama en Bélgica, que era de cuando no teníamos gobierno aquí y tal. Ah, como decía Juanjo en el recreo, ¿eh? Y seguimos sin gobierno. Y eso, y me empecé a informar un poco más de la política internacional. Pero vaya, vi el segundo partido de los que también fueron de ultraderecha en Europa y tal. Porque me mola la ultraderecha. Ultramarinos. El ultramarino es en carnita. Ahí es donde el puerto opina. Haciendo publicidad, ¿eh? Si no, como el alhambra. Ultramarinos en carnita, ahí lo tenéis. Si es un ultramarino, pues en carnita y en la de confianza. Un pice de vida. Bueno, vamos a ver si terminamos. Porque llevamos 36 minutos grabados. Pero vamos a ver si terminamos, rematamos con una sección uca. De hecho, si quieres, pilla una silla. Nos ponemos los cuatro. Y... No tengo sección. Y cerramos. No, no, sí, sí. Vamos a hacer una sección uca de algo. Si no, podemos hacer una promulga telefónica. O lo que estamos comentando y tal. El otro día hicimos yo una a Fernando. ¿A Salvador? ¿A Salvador? No, amigo nuestro. Y a mi cuñado. Y a Yardin. A Yardin, al cuñado de este hombre. Pero le dijisteis que era broma. Sí, y después le dije a Valeria que era broma. Ah, pues yo le dije nada. Es que... Me dijo, no, es que era una broma de alguien. Y yo, sí, maestro. Pero ¿cómo vais a ser vosotros? Y no la tuve. Bueno, nada de eso. Que llevamos 37 minutos. Que ya más o menos lo que solemos querer grabar. Una cosa así, entre 35 y 40. Como mucho 45. Pero como cortamos... Sí, era la gran familia. Pero como... ¿Entramos bien todos? Sí, yo creo que sí. Espera, me pongo un poco más para acá. Ponte esto. Pero como entramos... Mira, ahora dos y dos. En verdad aquí puede nadie. Ándrica también. No integrante. Pero como entramos a... Joder, que me disperso. Como tuvimos que cortar porque se había apagado la cámara. Que menos mal que nos dimos cuenta. Que no sabemos en verdad muy bien desde qué momento no está grabando. Bueno, sí, en verdad porque estaba... Bueno, por la televisión. Sí, porque lo estamos monitorizando aquí en la... Una televisión de... ¿De cuánto oye? De 60 pulgadas. ¿Qué más tal? No, no, pero quiero decirte que tenemos... O sea, que casi nos ocupa toda esta pared que tenemos aquí en la... 55 será. No, yo creo que... Son 65. Son 65. Ahora que la veo más de cerca. La de 55 yo la que tengo yo en mi habitación. Y... Y bueno. En resumir es cuenta. Es que también tenemos que insertar los Katsu Videos Material Audiovisual Creme de la Creme. Que grabamos en el coche este y yo. Vais a flipar. Uff, uff. Y recontrol. Que dentro que los insertaremos al final... O igual en el... O durante. O durante. O sea, que esto es un poco ya rollo... Ya lo vieron. Metashow. Sí, ya lo vieron. Porque ya lo vieron. Bueno, ya lo visteis. Ya sabéis que... Sí, son apoyo. La verdad es que somos unos genios. Somos unos putos genios. Un genio o un loco. Tú eres un genio o un loco, chico. Es un genio o un loco él. Es un genio o un loco. ¿Qué hacemos? ¿A quién llamamos? Vamos a... Un truco de magia. Un truco de magia primero. Un truco de magia, venga. Sí, ya, eh. Hay una moneda. Como pegas la moneda en el brazo, te meto una ósea. Hay una moneda. Hay un brazo con vacuna. Hay una moneda. Pues malo, pues vosotros... Bueno, debo. Hay una moneda. Vamos a meterla... Aquí. Tal y así. Y ahora... Me da esa porichito. Chan, chan. Me da esa porichito. Chara, 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 chan. Esa porichito. Brujería. Y ahora... Y las palabras mágicas. Sopla. ¡Covid! ¡Era COVID! A piso de vida. ¡Oh, yeah! Pero lo que no sabes es que... ¿Era esa tu carta? Vamos a llamar a alguien. Venga, ya vamos a algo. Yo no. Eh... Altheon. Pero, ¿y por dónde lo llamamos? Por Snapchat. Por WhatsApp. Ya no hay WhatsApp, ¿no? No. Y es que a mi edad me he un poco chapado de descargarlo, también te digo. Que no lo tengo a descargar. A ver si descarga otra cosa. Bueno, me entiendo. Llegamos ya casi 40, ¿no? Sí, pero... Aquí quedan 9. Hay como a lo mejor 3 minutos o algo así de corte. Aquí quedan 9. Sí, quedan 9 minutos de grabación en total, así que... Perfecto. Nada, hay que vivir la vida un poco, ¿saben? Sí, hombre. Vivir la vida un poquito, como dice Sabina. De hecho, bueno, además tenemos aquí la mierda que todavía sigue por aquí. Literalmente. Cagas duro, ¿eh? ¿Qué comiste? Fibra. Mucha fibra. ¿Qué comisteis, Brandon? Bueno, en verdad. Bueno, es que no comimos, pero... A ver, yo ensayuno en croissant. ¿Qué cenasteis ayer? No, ¿qué comisteis hace una semana el lunes? ¿Acordáis vos? Sí. Me caminito, ¿y dónde me cuenta que ayer no cené? Yo tampoco, yo tomo un yogur. Pero, o sea, por la puta cara, acabo de dame cuenta. ¿Cómo la moneda de brazo? A ver, Fresno, ¿qué comiste el lunes de la semana pasada? No, ¿qué coño pregunta? No, no se me remanga lo suficiente. ¿Tú te acuerdas? Yo sí. ¿Qué comiste el lunes de la semana pasada? ¿Lunes de la semana pasada? ¿Un pincho? No, claro. Es que no me acuerdo. ¿Yo el lunes de la semana pasada? ¿De esta semana o de la pasada? Yo el lunes comí pasta. ¿Crippi pasta? No, pasta. Sin el creepy. Ya, vamos a Héctor. Venga. Venga. Héctor Peyo. Sí. Su conductor de confianza. Y de desconfianza a veces. Ya la sabés. Bueno, nada. Depende, depende. El 5% de las veces. Bueno. Estaba pensando, si no, en la chica del gym. En plan, te llamo una tía. Él va al gym. No, yo no. No. No, pone el del conductor. No me dijo que estaba empezando. Pone algo de un conductor o algo así. Me ha caído cuando gastaba un placer. Es verdad. Me ha caído verdad, tío. Es verdad. Es que si no hubiese sido por... Descartamos al chico de la confianza. A ver. A Jardín no lo podemos hacer. A ellos se lo hicimos. Y a Valeria tampoco porque estaba con Jardín. A Kevin el mi primo. Y después hay que decirle, caíste. Era COVID. Inocente. Representando el fútbol. Ya casi. Pásame mi móvil, Marco, por favor. Lo que pasa es que llama el número privado. Claro. Dime el número. De Kevin. ¿Quién es el club? Ya lo tengo. Tengo lo ya. Bueno, esto va a ser espectacular, chavales. Vamos a grabar en 4K, calidad, super maestra. ¿Para quién llora? La verdad que no lo sé. ¿Para qué? El primer grupo que pillé. ¿Sandalías griegas? No, pensé que... Seis tragedias griegas. Pensé que traía seis sandalias griegas. Hostia, molaba, ¿eh? Era COVID especial. Seis sandalias. Bueno, no, espera. Un, dos, tres, cuatro, por dos, ocho. Era COVID especial. Ocho sandalias griegas. Pero cada uno compra un modelo y ya. Ya tenemos nueve. En verdad, sí. No hablamos de eso para nada. ¡Para nada! Solo mencionamos griego dos veces. Para la democracia y para esta puta mierda. Y ahora tres veces. El yogur griego. Y ahora cuatro. ¡Uy, pues! Las griegas. Y ahora cinco. Los griegos. No, digas nada. Hay que proteger la privacidad. Tienes toda la razón. Aquí respetamos la provincia. Iba a llamarlo a todo el mundo como Ignatius en el show, ¿eh? Llamándolo a todo el mundo de estrago Ignatius. Nah, estoy sin mi número. No era buena la llamada. No sé. Iba a decir yo algo ahora. Ah, sí. Espera. Vamos a sacar una fotilla para Instagram. ¿Teníamos Instagram de la COVID? Sí, creo que sí. Sí, sí, sí. Claro, Instagram sí. TikTok no. No lo tengo metido ya, tío. Saca una foto para Instagram. Saco la yo desde aquí. Yo saqué una desde allí cuando estaba hablando. Si no, no se lo dicen. Para ir anunciando que estamos preparando un nuevo programa. Yo saqué una foto desde ahí. Se veía todo bien organizado, si la quieres. Ah, no, hombre. Mola más un selfish. Un selfish. Oh, God. Contenido audiovisual de calidad. De calidad. De calidad. Solo seguimos a una persona a la cuenta de la COVID. Y seguimos a esta persona. Y la psiquiatra sexy entera de niña. Y la psiquiatra sexy. Y creo que subimos a la historia, ¿no? Sí. Nada. Serio, serio. Espera. Ah, sí. ¿Por qué? 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 No me sale el tercero. Espera. A ver si. Hoy es un día triste. ¿Por? ¿Cuánto nos queda? ¿Cinco minutos? Bueno, nada bien. Cinco minutos. ¿Por qué es triste? Porque nos queda cinco minutos. Ah. Nuestra hora está cerca, ¿eh? Sí. Bueno, tenemos llamada. Está en ejecución. Está en ejecución. Bueno, podemos confirmar a nuestros oyentes y a nuestros televidentes que estamos realizando una llamada a mi querido primo Kevin, con todo el cariño de este mundo, pero intentando joderte de la mejor forma posible. Un aplauso. Un aplauso. Nuestro chance es sincero. Ah, va como pica el micro, ¿eh? Esta recibe la llamada, ¿no? A ver, yo creo que sí, porque si ponen en ejecución tanto tiempo... Sí, es como el otro día cuando se le hicimos a Jardín. ¿A poco te preguntes? O sea, la función de esta aplicación, nosotros llamamos al número, él recibe una llamada de un número privado, y entonces nosotros nos traen ejecución y cuando ya haya acabado de hablar, va a quedar grabado y yo... Bueno, va a quedar grabado y... Toma, toma, hecha aquí, hombre. Va a quedar grabado y nosotros la vamos a escuchar aquí, en vivo y en directo. Aunque lo imitamos en lata, vaya. Quedan tres minutos de grabación. Quedan tres minutos de grabación. Bueno, si no, hacemos un cuarto de... Ya, pero no tenemos más espacio. Bueno, sí, en otra tarjeta tenemos más espacio, sí. Sí, aquí era COVID, hoy estamos que lo regalamos. Hoy estamos... El especial 8 sandales gregas se lo merece. Especial 24 horas. Uf, ¿me loco? Hostia. Directo 24 horas en la COVID, ¿eh? Bueno, que lo vean... En verdad algún día teníamos que calentarnos y hacer un directo... Pero cuando nos veamos, ¿eh? No, pero... No, 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 no. Hay tal mérito. Hay tal verdadero mérito de la comedia. De la comedia. Os reto, aquí y ahora, aquí un día, nos vayamos... De estas veces que vamos a alguna casa tal, y que hagamos un directo a 24 horas. Pero en el wifi. ¿En una casa? ¿Dónde tenemos? Y vamos a gastar 24 horas en la COVID. ¡Lo vamos a hacer! A ver... ¿No está durmiendo? Sí, sí, sí. Nos turnamos... La cámara puesta, visión nocturna, durmiendo. ¿Y de fiesta? Bueno, y de fiesta lo que voy a hacer. Se lo estará creyendo todo y todo. Porque es que me pone en ejecución muchísimo tiempo. Lo que no pasa en la COVID. Ahora vale, creo que va a ser buenísimo. No sé por qué me da, de que va a ser un sketchuparides. Bueno, Robert, acepto tu apuesta. Claro que sí. Yo también. Pero yo no doy la mano, tengo COVID. Sí. No es... ¡Ai, te doy duro, paisano! ¡Apride! ¡Apride! ¿Qué es un tatuaje? Hostia, vea cómo dura la llamada. Todo el cuadro. Dos minutos. Hoy... En Era COVID, parte 2. La llamada interminable. Las siete cosas. La... ¡Uh! Las siete cosas más tenebrosas que han ocurrido en Era COVID. Cuando eso bajé la ganancia. Le bajaremos la ganancia. Número 1. La llamada de Kevin. Kevin fue llamado por un... Kevin fue llamado por un bot en el día en el que estaba subiendo en bus para su morada de turón. Un minuto de grabación. Bueno, se va a cortar. Cortamos y volvemos cuando tengamos lista la llamada. Volveremos más fuertes que nunca. No os desconectéis. Era COVID. Especial 8 sandalias griegas. Es como el telediario que quedan así. Recogiendo papeles. Muchos sandalias griegas. El vídeo es este del tipo de ESPN que cae de la televisión justo encima de la cara.